Cierra los ojos y viaja en el tiempo. Imagina estar en Tenochtitlán hace más de 500 años, la majestuosa capital del imperio azteca. Caminas por calles serpenteantes, escuchas el bullicio de un mercado donde la gente habla en náhuatl y los cantos de aves en los árboles se mezclan en el aire. Esta visión es obra del artista Thomas Cole, quien ha recreado en tres de la antigua Ciudad de México en un proyecto llamado Retrato de Tenochtitlán. Este asombroso trabajo llevó más de un año de meticulosa labor. Thomas Cole utilizó fuentes históricas y arqueológicas para dar vida a esta ciudad prehispánica, con sus calles, canales y emblemáticos templos. La precisión en los detalles es impresionante, transportándonos atrás en el tiempo. Tenochtitlán, en ese entonces, era la capital de un imperio que gobernaba y tributaba a más de 5 millones de personas. Hogar de 200.000 habitantes, era una de las ciudades más grandes del mundo, similar a la Ciudad de México actual. Este proyecto nos invita a reflexionar sobre la historia, cultura e identidad de la Ciudad de México en un mundo en constante cambio. A través de esta reconstrucción en 3D, podemos apreciar con precisión milimétrica como era parte de la Ciudad de México en el apogeo del poderoso Imperio Mechica. Lo más sorprendente es que Thomas Cole nunca visitó México, pero su curiosidad por las civilizaciones que construyeron grandes ciudades al otro lado del océano lo llevó a realizar esta obra única. En una entrevista exclusiva con National Geographic en español, Cole revela que su proyecto comenzó por pura curiosidad y admiración por la América precolombina, una materia que apenas se mencionaba en las aulas europeas. Cole agradece a las 15 personas que contribuyeron a su proyecto, incluyendo al fotógrafo Andrés Emou y al traductor Rodrigo Ortega, quienes desempeñaron un papel fundamental en esta odisea virtual. El sitio web que aloja estas reconstrucciones nos sumerge en el mundo de 1518, con descripciones disponibles en inglés, español y náhuatl. El texto introductorio nos lleva por los canales y mercados digitalmente reconstruidos, invitándonos a imaginar el aroma del aire salado y el chile ahumado, los sonidos del náhuatl y las canoas en los canales. El canto de las aves y la sensación del sol sobre nuestra piel. El proyecto también permite comparar la antigua Tenochtitlán con la ciudad de México actual, recordándonos cómo la metrópoli se erige sobre las ruinas de una ciudad perdida en el tiempo. En última instancia, Retrato de Tenochtitlán es un viaje en el tiempo que nos permite apreciar y comprender mejor la historia y la evolución de una ciudad que sigue siendo vibrante y llena de vida hoy en día. Este proyecto de Thomas Cole es un testimonio asombroso de la creatividad y la pasión por preservar y compartir el legado cultural de México.